Por eso acertamos al decir que Madrid es, además, capital de la resistencia ante la pandemia y referentes de la recuperación económica. Empresarios de toda España quieren un local en Madrid. Aquí se producen y se crean una de cada tres aperturas de locales de ocio en España. Además, nos hemos convertido en un foco de inversión internacional y Madrid aparece en los primeros puestos como mejor destino turístico del mundo. Entre 2020 y 2025 se habrán puesto en marcha más de 25 proyectos emblemáticos que supondrán una inversión superior a los 125 millones de euros. Los locales a los que representáis son un lugar de encuentro y socialización y el exponente de una región que está viviendo su mejor momento. Todo un renacimiento económico, gastronómico, turístico y cultural. Aprovechemos este foco para atraer negocio y para consolidarnos como la capital internacional de la cultura, el espectáculo, el ocio y la libertad.